Túneles, compartimentos secretos y hasta drones suelen ser un medio de transporte para el traslado de sustancias ilegales y ahora una nueva estrategia para burlar a las autoridades ha comenzado a aplicarse. Los narcos están utilizando criptomonedas para burlar la fiscalización, obligando a los gobiernos a reforzar los controles de vigilancia en internet para frenar el comercio de sustancias ilegales. Las criptomonedas son un medio digital de intercambio para realizar transacciones e informan que de esta manera es posible adquirir estupefacientes en línea sin dejar huella alguna. Alertan que este tipo de ventas trae consigo un mayor riesgo de decesos por sobredosis de opioides sintéticos, ya que se encuentran más fácilmente en medios sociales. En cuanto a las incautaciones de sustancias ilícitas en México, se reportó un aumento entre 2020 y 2021, sin olvidar que la fabricación de estas contribuye a los altos niveles de violencia en el país.